¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama trayectoria y bueno pues en esta ocasión en esta ocasión me da mucho gusto saludarlos y más porque pues tenemos un invitado de lujo como los que ya están acostumbrados a ver en este programa y bueno pues nada más y nada menos que Lorenzo Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno oye pues mira más o menos ya te platicé ahorita la dinámica de la entrevista. ¿Qué te parece si empezamos como empezamos aquí siempre con los invitados por el principio? ¿De dónde eres originario? Yo soy de Albuquerque Nuevo México, sí. Ahí nací yo, viví mucho tiempo también en la Ciudad de México en los ochentas y este también el año pasado pasé mucho tiempo en la Ciudad de México, casi casi estaba yo viviendo ahí y en este momento estoy otra vez en Albuquerque Nuevo México viendo la posibilidad de cambiarme aquí a Monterrey. Ah, qué bueno, qué padre. Oye, bueno, ¿vienes tú de una familia de músicos o cómo se da este gusto tuyo por la música? Sí, mi familia, toda mi familia cantaba, mis tíos, mis abuelos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, yo, entonces sí es, es mucho de familia. Mi papá realmente sí lo hizo profesionalmente, algunos tíos también que tengo, otros tíos no, nada más en la casa sacaban las guitarras en las fiestas y cantábamos todos, bueno, cantaban ellos y fue, son de mis primeros recuerdos en esas fiestas que hacían mis abuelos con sus hijos y yo como pues miraba, yo miraba todo eso y yo quería hacer eso, yo quería cantar como ellos y también mi papá pues ya profesionalmente yo quería ser como mi papá, entonces pues de ahí viene la música. ¿Y cómo inicia ya tu carrera ya profesional? Bueno, ya profesional empieza en el festival Juguemos a Cantar, a los 12 años en la Ciudad de México se llevó a cabo ese concurso que todos, por lo menos de mi generación, nos acordamos de eso, de esos momentos de la explosión de los niños, estábamos recordando el otro día que pues más o menos empezó con Pedro Fernández a finales de los 70's y luego entró el parchís muy fuerte y luego ya un poquito después de eso jugamos a cantar y ya después de eso siguieron pues una ola de niños y luego también adolescentes, Menudo, Chamos, los chicos, verdad, todo eso. ¿Pero cómo te preparaste para ese concurso? ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegaste? Pues me acuerdo cuando oímos mi familia del concurso, me decía mi papá, oye uno de los premios aquí es tres, siempre en domingos, que presentarte ahí tres veces y yo aún, yo miraba el programa pero yo no reconocía pues la fuerza que tenía, pero mi papá sí y él me dijo, oye solo con una vez en ese programa, eso puede ser un exitazo si realmente te presentas bien, a ver vamos a inscribirnos, a ver cómo, qué pasa, y yo dije no, pues yo sí quiero hacerle, entonces pues yo me acuerdo que fuimos por una convocatoria y ahí escribí mis datos y grabé la canción en un cassette, nos tomamos una foto y se mandó eso a México y nos escogieron, nos fuimos a la Ciudad de México y participamos en el festival, mis hermanas y yo ganamos y sí, definitivamente cambió mi vida, como ni mi papá ni nadie esperaba realmente la fuerza porque aunque sí tenía mucha fuerza, siempre en domingo, en ese momento no sé por qué razón fue pero como que fue más fuerte que nunca y pues todo el mundo estaba ahí pegado a la televisión aquí en México y en diferentes partes del mundo y pues ahí empieza mi carrera ¿Y de ahí para adelante no? ¿Ya no paraste? Ya de ahí para adelante ya fueron, pues un camino de, de completamente diferente, me imagino que si no hubiera hecho eso, vinieron otros éxitos como Busco un Amor, Lágrimas de Juventud, Doce Rosas y luego después de eso otros éxitos también, mi tributo Juan Gabriel, el tributo 2 y luego después de eso a finales de los noventas yo me dediqué más a la música ranchera con mariachi, me fue súper bien con esos discos también, me dediqué mucho a presentarme en Estados Unidos, yo tenía mucho trabajo allá y pues se pasa el tiempo y otra vez aquí en México ahora estoy presentando este nuevo material. Oye, ¿cómo cambia, como dices tú, sí cambia la vida de un niño a esa edad? ¿Cómo cambia tu vida de ser un niño normal a ser un niño famoso, por ejemplo? Sí fue un cambio drástico, aunque yo en ese momento no lo sentía tanto como ahora viendo hacia atrás ¿verdad? Porque pues un niño de 12 años viviendo eso era como normal, más o menos. Yo reconocí que era diferente, pero de todas maneras yo tuve la suerte que mis padres siempre estuvieron ahí a mi lado, mi papá como representante, mi mamá también ahí apoyándome en todo, mis hermanas y mi papá no dejando que sucediera nada malo, vamos, ¿no? Porque es un medio difícil, ¿verdad? Un ambiente difícil y él cuidó mucho mi carrera, fue muy criticado en el tiempo, cuando él estaba haciendo decisiones, por ejemplo, me acuerdo que todo el mundo me decía, es que tú tienes que dejar la escuela, debes ir con maestros particulares, así es como se hace, así lo están haciendo todos. Y mi papá decía, no, 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 es que apenas tiene 12 años, yo quiero que se quede para que tenga por lo menos una vida poco normal, porque tiene sus amigos y entonces fue muy criticado él en ese tiempo. No, pero es que tú tienes que salir, debes estar saliendo en giras. Y yo salía, pero llevaba mi tarea, yo aún tenía que cumplir en la escuela, ¿no? Entonces así es como mi papá decidió llevar mi carrera. Y hoy, ahora, pues, yo estoy feliz, yo estoy contento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que puedo ver ahora el lado de los ejecutivos, eso es obvio, creo que pues sí, tenían razón, pero también mi papá estaba cuidando la parte humana, no solamente la parte de artista, porque yo, aún hasta la fecha, yo tengo esos amigos de la secundaria y de la preparatoria y tengo esos recuerdos y vi lo que es también una vida normal, que no fuera nada más de artista, porque la vida de un artista pues es como medio, es una vida rara, digamos, sino si uno no conoce otra cosa desde niño, entonces pues así es. Oye, y luego también, tus hermanas estuvieron también en las Sparks, ¿no? Sí. Estuvieron también, tuvieron su carrera y todo, platicanos de ellas. Sí, en los noventas. Oye, ¿siguen trabajando o no? Sí, siguen trabajando de vez en cuando. Ellas en los noventas, después de, empezaron como el grupo Chiquis en el segundo concurso Juguemos a Cantar y luego, bueno, en los noventas ellas sacan un disco de mariachi, yo invertí ese dinero, puse una disquera, lanzamos el disco completo y empezaron a tocar ese disco en California, no me acuerdo dónde, y de ahí arrancó y empezamos nosotros como disquera a vender muchos discos y nos fue muy bien, la inversión salió una muy buena inversión y luego después las firmaron en discos Fono Visa, en la disquera Fono Visa, donde ahí hubo varios éxitos y ellas también hicieron gira aquí en México con esos temas y bueno, pues tuvieron su época, ¿verdad? de éxitos y hasta la fecha ellas siguen trabajando, pero no se pueden dedicar de lleno porque pues tienen sus hijos chiquitos ahorita en este momento y están felices ellas, dedicadas a la familia pero algún día me encantaría que vinieran aquí a México, aún allá hacemos un show juntos todos los años tenemos una fundación, mis hermanas y yo, donde otorgamos becas a estudiantes y cada año hacemos un concierto para recaudar fondos para eso Oye, yo me acuerdo también, ahorita que decías de la canción de la de Doce Rosas yo me acuerdo que era un hitazo y era verlo en los programas de videoclips, ¿no? ya con Gloria Calzada y todo, muy padre Fue un exitazo esa canción, sí, fue un caso muy especial que creo que pues muy pocas veces sucede muchas veces un éxito pues tiene un apoyo muy grande de las disqueras grandes y de la televisión y de la radio y es un empuje muy grande, ¿verdad? y eso ayuda siempre en el caso de Doce Rosas, era un caso especial porque sí, yo tuve ese apoyo de la disquera y de los programas de video y la televisión pero aún, yo noté en otros países, no en México, pero por ejemplo en Perú cuando llegué a Perú, nadie conocía a quien era Lorenzo Antonio ni conocían la canción Doce Rosas y yo llevaba la canción y estábamos básicamente pues viendo a ver si nos tocan aquí o no, ¿verdad? y en menos de dos semanas de estar trabajando la canción, pues reventaba y eso sucedió en muchos lugares, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en la República Dominicana este, en Costa Rica, en Estados Unidos, ¿verdad? entonces esa canción es éxito natural, digamos, ¿no? es un éxito que pues simplemente pues con tocarla dos o tres veces ya, ya entró y era difícil llegar a todos esos lugares ¿tú te has puesto a pensar ahorita si por ejemplo en aquellos años 80, 90 si hubieran existido redes sociales que hubiera pasado por ejemplo con tu carrera? bueno, pues mira, sí, las redes sociales ahora así es como se miden las cosas pero en ese tiempo de cierta manera era más fácil porque había menos cosas que hacer, menos cosas, no había teléfonos no había, bueno, sí, pero en casa nada más todo era televisión, radio y prensa, ¿verdad? y en televisión era, por lo menos en México y casi en todo Latinoamérica nada más un canal entonces pues ahí estaban Televisa, Canal de las Estrellas si estabas ahí ya eras un Siempre en Domingo, olvídate, ¿no? ya, todo el mundo te ve y en ese momento de hacer nada más media hora que, bueno, vamos a decir unas tres o cuatro horas de trabajo para llegar al lugar, para hacer un Siempre en Domingo pues cubrías todo el país, todas las, todo Latinoamérica ahora es más difícil, requiere más tiempo lo difícil era llegar, ¿no? sí, difícil era llegar, eso sí porque no cualquier persona entraba ahora puedes hacerlo a través de redes y hay más oportunidades para más personas pero también es más difícil abarcar un público tan grande como antes así es como yo lo veo yo oye, pues platícanos y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué es lo que estás promocionando? ¿traes disco nuevo? ¿tema nuevo? tengo el disco ¿Cómo no voy a quererte? es una de mis composiciones es un sencillo y la canción es muy divertida es muy bailable es una cumbia mexicana donde el arreglo es con mariachi pero también tiene elementos de grupo y también tiene una cuerda muy grande cuerda de orquesta cuerda así con chelos y violas y violines no nada más los violines y el video está en YouTube Lorenzo Antonio Music ahí salen mis hermanas bailando conmigo en una fiesta que hicimos y decidimos grabar la canción así que padre, ¿no? pues para que toda la gente esté bien al pendiente de lo que está haciendo ¿y qué viene para ahorita? ¿a dónde vas a trabajar? ¿qué andas haciendo? ¿a dónde? mira, acabo de hacer acabo de hacer un concierto aquí en Monterrey de aquí estamos viendo que otras cosas salen por el momento yo estoy haciendo unos negocios aquí en Monterrey y de aquí voy a regresar a Albuquerque a trabajar en otras canciones para preparar un disco completo y espero verles aquí muy pronto espero que la gente esté en redes sociales al pendiente Lorenzo Antonio Music Lorenzo Antonio Music son mis redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y también hace poco que estoy probando TikTok a mí me gusta mucho es súper interesante ahí hay muchos jovencitos parece más que nada pero parece que también está creciendo entonces siempre a mí me gusta yo soy mucho de la tecnología no me gusta quedarme atrás ya lo hice una vez cuando entraron las redes en especial lugares como YouTube yo pensé pues esto no va a durar no puede durar porque se me hace que es ilegal todo pero pues muy incorrecto debería yo haberme entrado mucho antes pero entonces ya ya no me quedo atrás en esto a mí me gusta la tecnología me gustan los teléfonos y aplicaciones entonces también cada vez que veo algo nuevo yo le doy el intento no me han gustado muchas otras cosas por ejemplo no estoy en Snap no estoy mucho tiempo en Twitter aunque tiene mucho tiempo Twitter pero no nunca me llamó mucho la atención pero TikTok sí me gusta ahí estoy en todas mis redes Lorenzo Antonio Music perfecto oye pues nada más un mensaje un mensaje que quieran mandarle a toda esa gente que te ha seguido todos estos años de tu carrera los que te conocieron a lo mejor ya más grande y a los que te están conociendo ahorita porque obviamente estás llegando a todos inclusive hasta los niños están conociendo tu música ¿qué les quisieras decir a toda esa gente? pues a mis fans de toda la vida muchísimas gracias gracias por tocar mis canciones por tocar mis canciones a sus hijos ¿verdad? porque pues sí veo a muchos niños que conocen mis canciones ¿verdad? por recordar mis canciones y por estar ahí apoyándome en mis redes y en todas partes yo me debo a mis fans al público que me ha apoyado durante toda mi carrera y pues yo aquí estoy para ustedes y espero estar aquí por muchos años más perfecto bueno pues muchísimas gracias Lorenzo gracias te agradezco bastante esta entrevista y pues a toda la gente pues que nos sigan ahí en las redes sociales y seguimos trabajando y seguimos buscando más artistas así grandes como Lorenzo Antonio para traérselos a ustedes y que conozcan un poquito más de su vida muchísimas gracias gracias hasta luego nos vemos y y Gracias por ver el video.